Buenas tardes a todas y a todos. Lo primero, muchísimas gracias por estar un año más aquí con nosotros en nuestro torneo de Navidad organizado por Harlan Paddle y patrocinado por Opticas Versal. Insisto, con la que está cayendo, muchísimas gracias una vez más por esta acogida que hemos tenido en este torneo lleno, 150 personas, garantía de éxito. Agradecer a mi amigo Ángel Versal, CEO de Opticas Versal y patrocinador del evento, el esfuerzo que ha hecho para patrocinar el evento. Como bien sabéis, lleváis en el Welcome Back una tarjeta, ¿vale? Con esta tarjeta tenéis acceso a una botella de Cava, ¿vale? Cortesía de Opticas Versal. Podéis pasar por cualquiera de sus únicas a recogerla. Y bueno, antes de continuar con lo deportivo, os dejo con Ángel Versal que os va a decir unas palabras. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir porque creo que habéis hecho un esfuerzo muy grande con la situación que tenemos con la pandemia. Y como estamos celebrando el 35 aniversario, pues hemos patrocinado el gran torneo de Navidad que ha hecho Parle y nuestro amigo Miguel. Muchísimas gracias a todos por estar. Mucha fuerza, mucho ánimo y a ganar. Y feliz Navidad para todos. Un abrazo. Bueno, lo dicho, vamos a empezar todo el deportivo, ¿vale? Ha habido dos partes a la última hora. La pareja del mixto y la pareja del masculino, ¿vale? No hay problema, no altera nada, sigue todo igual. La fase deportiva. Grupos de cuatro parejas exceptuando uno del masculino y uno del mixto que tiene tres, ¿vale? Los grupos que tienen tres o cuatro parejas, perdón, van a jugar a un set con tiebreak en el 6-6, ¿vale? Tiebreak en el 6-6. Pareja uno y dos pasarán por cuadro principal, pareja tres y cuatro pasarán por el cuadro de consolación, ¿vale? Los grupos, el grupo masculino que tiene tres parejas y el grupo mixto que tiene tres parejas, en vez de jugar a seis, van a jugar a ocho fuegos, ¿vale? Y haremos lo mismo, ¿vale? Dicho esto, si tenéis alguna duda en el plano deportivo, me buscáis y os intentaré ayudar todo lo que pueda, ¿vale? El montadito que tenéis, cortesía de Padel Indoor Alcalá, podéis hacer uso de ello cuando queráis, ¿vale? Dicho esto, voy a empezar a nombrar. Las parejas que estáis, por favor, silencio. Por favor, Pedro. Gracias. 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 Gracias.